Palpito mucho a la ciudad, palpito mucho a la ciudad y al equipo. Es mi casa por todas las situaciones que se vivieron. Lo bueno de llegar a una final, lo malo de perderla. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a esta sección de leyendas. Yo no creo ser leyenda de gallos, para mí hay otras personas más importantes. Simplemente me considero alguien que portó esta camisa con mucho orgullo y la defendió como tal. Entonces es ahí donde yo estoy. Siempre he visto un apoyo. Obviamente esto va creciendo como van los resultados con el equipo. A veces uno quisiera siempre ver el estadio lleno, pero la gente también es exigente y eso es bueno. Creo que eso es lo que más recuerdo, la afición, la entrega, el apoyo. El compromiso que tienen para su equipo creo que es lo que más me quedó. El equipo siempre ha estado metido en problemas del descenso cuando estábamos nosotros. Creo que cada partido que jugábamos para nosotros era importante. La gente que estaba te lo hacía saber así. La afición te lo sabía hacer así. Y creo que lo que más te queda es eso, que el equipo encontraba siempre la manera para arreglárselas y salir adelante. Yo a la distancia percibo primeramente un cuerpo técnico muy capaz, un cuerpo técnico que ha sabido mover sus piezas. Un cuerpo técnico, hablar del profe Bucetich, es hacer ver todo lo que ha conseguido. Y hoy, cómo ha acomodado cada una de las piezas para que el equipo funcione, creo que es eso importante y lo que proyecta el equipo hacia afuera. Creo que poco a poco se va ganando otra vez la confianza del aficionado, otra vez el respeto de muchos otros equipos. Y nada, creo que hoy, independientemente de que lo prioritario es el descenso, yo veo al equipo con posibilidades de poder calificar y poder pelear. Yo soy tal cual me ves. Soy un tipo que soy muy alegre, soy muy desmadroso. Y soy así, soy tal cual. Mucha gente a veces me dice, oye, es que tu aspecto da a ser un tipo rudo. Sí, bueno, la cara no me ayuda, ¿qué le hacemos? Pero no, soy un tipo tranquilo, si me saludas te saludo, no tengo problemas, tampoco voy por la calle como reina de carnaval, saludando a todos, no, no, simplemente es, me saludas te saludo, soy cordial, no estoy por encima de nadie. Y nada, creo que eso es lo que me distingue dentro de la cancha y fuera de ella. Hijo, momentos complicados hubieron muchos, pero sin duda hasta el día de hoy lamento y me da tristeza no haber podido asistir a un mundial por cuestiones mías, cuestiones de los técnicos, no sé, no le echo la culpa a nadie. Simplemente creo que hoy, con el pasar de los años, que tus hijos están grandes, muchas veces mi hija, la más chica, no tuvo tanta oportunidad de verme jugar y siempre me ha preguntado el por qué, qué pasó. Y nada, creo que ese momento siempre fue o será doloroso en no haber podido ir a un mundial. Creo que hoy, como entrenador, lo que más disfruto es el contacto, la relación que puedas llegar a tener con los jugadores. Para mí es de vital importancia tener una buena comunicación con ellos, porque al final de cuentas siguen siendo personas, seres humanos, que a veces simplemente pensamos que tienen que venir a cumplir con su trabajo. Y nada, yo disfruto mucho ese contacto con ellos. Después competir, que soy un tipo muy competitivo, quiero ganar siempre, quiero ganar en todo. Entiendo que el fútbol existe entre los resultados y a veces también va de la mano de cómo trabajes tú para que puedas conseguir victorias. Entonces es lo que más disfruto, la relación con el jugador, el querer ganar y obviamente el poder tener contacto con la afición. Y muchas veces creo yo que es importante escucharlos para que puedas tomar mejores decisiones. Pues mira, yo la verdad me siento muy contento de haber participado en el crecimiento de las fuerzas básicas. Hubo mucha gente detrás que quizás en su momento ya no estuvieron, pero fueron gente importante para el crecimiento. Con toda la gente que hoy está, creo que se lograron cosas importantes. Por ejemplo, ver el día de ayer a muchos canteranos en lo personal siempre me va a producir satisfacción. No porque yo tenga que salir a decir, no, gracias a mí están ahí. No, no, no. Están gracias a todos los que hemos estado, a la directiva, a la afición, a sus papás, a sus hermanos, a todos los que hemos podido en su momento ayudarles. Entonces, nada, yo me siento muy feliz cada vez que veo jugar a un joven. Cada que debuta alguien que por algún proceso pasó por ti, siempre va a ser gratificante. Fue divertido, estresante, emocionante, sentimientos compartidos. Fueron sentimientos interesantes, sensaciones que todavía vienes. Y me pone, ¿por qué? Porque no es fácil nunca. Creo que uno nunca se prepara para un día enfrentarte a tu selección. Creo que todos soñamos siempre dirigir a tu selección, no enfrentarla. Fue una emoción padre. Además, conozco a muchos de los chavos que están ahí. Para mí fue un orgullo que la mayoría me saludara, que me dieran un abrazo y todo. Entonces, después a la delegación, a los directivos también estuvimos charlando y siempre va a ser emocionante. Fue una experiencia inolvidable. Mira, uno, conforme va pasando los años, vas entendiendo el por qué la gente te involucra tanto. Yo como jugador, muchos me relacionan con Santos Laguna y yo no tengo ningún problema en decir eso. Pero Querétaro me ha adoptado como uno más de ellos. Me han hecho sentir muy querido y creo que uno corresponde a ese cariño naturalmente. Y yo siempre, como digo, yo siempre voy a querer que le vaya bien a Querétaro, bajo cualquier circunstancia. Estoy muy agradecido con todos los equipos que me dieron la oportunidad. Obviamente, vuelvo a repetir, todo el mundo sabe de lo que yo tengo con Santos Laguna. Pero también la otra gente ha aprendido a identificar lo que yo he empezado a hacer con Querétaro. Porque primero me dio la oportunidad de ser entrenador aquí. Me han ayudado a crecer muchísimo. Siempre han estado presentes. Mucha gente me ha apoyado. Entonces, creo que es ahí donde poco a poco uno va haciendo lazos importantes.